Grupo Cero Televisión Muy buenas, bienvenidos a Psicoanálisis a la Carta. Ya estamos de vuelta y seguimos nuestro recorrido en temas relacionados con la salud. Ya nos estamos haciendo expertos, todos los espectadores o al menos un poco más cercanos a los aportes que hace el psicoanálisis a la medicina también, evidentemente, y a aquellos territorios donde son eminentemente psíquicos, pero que en muchas ocasiones nos cuesta reconocer ese papel. ¿De lo psíquico te refieres? Sí, bueno, la importancia de lo psíquico en cualquier actividad, cualquier pensamiento, cualquier acción del sujeto. Pero antes de empezar con el tema de hoy nos vamos a presentar. Sí, pues ¿cómo se llama usted? Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista de Grupo Cero. Y la doctora Pilar Rojas Martínez, que es directora del Departamento de Clínica Grupo Cero, es psicoanalista, es médico especialista en reumatología y medicina familiar. Y aquí estamos acompañándoles cada semana. Sí, desviando un poquito o intentando desviar un poquito eso que piensan o se piensan en muchas ocasiones sobre los actos cotidianos o las enfermedades. Un solo milenetro o bueno ya sería. Ya, cambiamos. Que no nos hagamos pesados con esa idea de que tener un psicoanalista cerca o en nuestra agenda de teléfono poder contar con ese profesional en algún momento de nuestra vida sea como algo más cotidiano y no como otra vez vuelven a incidir, pero que yo no estoy loco. Claro, porque el psicoanálisis es más que una terapia, eso también es importante decirlo. No solamente estaría indicado en aquellos casos en los que existe una enfermedad cualquiera que sea, sino también simplemente porque uno quiere cambiar alguna determinada cosa, aunque sea mínima de su manera de pensar, de su manera de hacer, sin que suponga una tragedia para su vida, pero sí algo que le incomoda o simplemente porque quiere vivir mejor. Claro, las tragedias están muy bien para los libros, para el teatro, no para la vida. Y hoy uno de los problemas de salud que afectan a muchas personas, pero que a veces pasan inadvertidos, como suele estar pasando en varias de las temáticas que estamos viendo, que parece que forman parte de esa vida aparentemente privada, como que uno, de las personas que rodean al paciente no se dan cuenta de lo que les pasa, y sin embargo es un problema de salud. Hablamos de la bulimia. Sí, de la bulimia, que es un exceso en la comida. Bueno, digamos que la bulimia es atracones de comida, podríamos decirlo de una manera sencilla, que luego van seguidos en la gran mayoría de los casos de vómitos. Es como me doy el gusto de comer todo aquello, que sé que no me viene bien, incluso que me puede perjudicar, pero luego hay una cierta culpa, que me hace vomitar aquello que he comido. Entonces podemos destacar un exceso en la ingesta de alimentos, que no es constante, es decir, que no es el gordito o la gordita que se pasan habitualmente y no tienen en cuenta sus necesidades nutricionales, sino que en determinados puntos de la vida de estas personas se llevan a cabo como un festín, un atracón, llamado de esa manera, de cosas eminentemente hipercalóricas, es decir, cosas que todos sabemos que engordan muchísimo, que tienen muchas calorías, que no sirven para alimentarse, pero que cumplen una función sustitutiva de algo afectivo. Claro, fíjate que muchas veces incluso la bulimia se asocia con la anorexia, hay un cuadro que es anorexia-bulimia, entonces los periodos de anorexia digamos que se ven interrumpidos por estos ataques de bulimia y en general en esos casos la anorexia suele ser menos grave porque no se llega a un deterioro físico tan importante. Y decías, no tiene que ver con la obesidad, porque es cierto que muchos bulímicos no son obesos, porque comen pero vomitan, es decir, que la ingesta calórica final pues a lo mejor está dentro de los límites normales o ahí, no son los típicos obesos. Aunque sí que hay algunos, digamos, cuadros de bulimia, porque claro, decimos bulimia y qué hay detrás, o qué sustenta esa bulimia, pues pueden ser muchas cosas. Y a veces los ataques de bulimia no van siempre seguidos de vómitos, por ejemplo. Tú decías antes, una satisfacción sustitutiva, la comida. Claro, pero también, por ejemplo, puede ser, y esto es muy típico, la ansiedad. ¿Cómo calmo la ansiedad? Esa que no tolero, estoy nervioso, estoy intranquilo. ¿Cómo? ¿Cómo? Y esos pacientes, o esas personas en muchas ocasiones, después de haberse dado el atracón de comida, pues no vomitan, por ejemplo. Claro, sí. Digo que, no, sobre todo es que es importante no poner tantas etiquetas, ¿no? Sí, ver la variabilidad de cada persona. Claro, claro, eso también es interesante. Porque eso de las etiquetas tiene que ver mucho con la psiquiatría, con esos manuales diagnósticos, el DSM-IV, el CIE-10, que se utilizan en la actualidad, o que ahora hay otros más actuales, pero que buscan enumerar síntomas, clasificar y cuadricular un poco a las personas, cuando luego vemos que cada uno... Sí, es interesante porque, primero, que ya no le permite salirse de ese encuadre que le has creado a esa persona, ¿no? Eso es importante también, porque si yo no puedo pensar que el otro, no sé cómo es, o puede ser diferente, pues, ¿no? Me mantengo, ¿no? En realidad le quiero asesinar, dice. Parece una cosa de la tranquilidad del médico. Sí. Necesito encuadrarte para... Sí, no, pero me acordé de una frase del doctor Menasa que me parece muy interesante. Me mantienes en frases anteriores, me quieres matar, ¿no? No me dejas vivir, no me dejas ser. Exactamente. Y es una cosa médica, claro, ¿no? El diagnóstico. El diagnóstico no deja de ser una etiqueta, ¿no? Porque en la medicina, para tratar hay que diagnosticar, o hay que tener una sospecha diagnóstica. Es cierto que los tratamientos pueden ser sintomáticos, y la mayoría de los tratamientos de medicina son sintomáticos, ¿no? Pero digamos que el diagnóstico es un paso fundamental para plantear el tratamiento. Pero en el psicoanálisis no es así. En el psicoanálisis, digamos que el tratamiento y el diagnóstico van a la par. Podríamos decir incluso, cuando desde el psicoanálisis, digo, es bulímica, ya no lo es, ¿no? Ya lo ha dejado de serlo. Todo eso también. Claro que es una tolerancia en la escucha del profesional para que el paciente pueda traer su discurso sin necesidad de encerrarlo en él, sino permitiéndole que pueda irlo modificando. Claro, porque en cada encuentro, en cada sesión, yo no sé qué paciente viene, ¿no? Aunque, digo, no viene fulanito, fulanita de tal, que es histérico, que es bulímico, que es obsesivo. No, viene un paciente y a ver qué hable y ahí veré. Incluso el doctor Menasa dice, yo en la agenda no tengo por qué poner el nombre del paciente que viene a tal hora. Tengo que saber que a esa hora yo tengo trabajo. Y luego recibir al que venga que es una persona nueva. Claro, para, digamos, despejar la escucha, ¿no? No tener ideas previas sobre el paciente, sino que, bueno, voy a esperar a ver qué paciente viene, ¿no? En el sentido de cuál es la posición, ¿no? Que está en juego en ese momento determinado. Y eso también es importante porque yo le permito salirse de esa rigidez que supone el diagnóstico. Me ha llamado la atención porque he consultado, hemos trabajado en varias oportunidades desde hace tiempo estas temáticas. Ya le habíamos hablado de la publicación en Medicina Psicosomática, el número 3, Trastornos Alimentarios, de la editorial Grupo Cero, que les animamos a adquirir y leer. Y también, doctor, ¿por qué no puedo adelgazar? Es decir que el papel del psicoanálisis en este tipo de trastornos es muy importante. Y me llamó la atención que se indica que actualmente sigue siendo habitual que se traten desde la psicología, desde la psiquiatría o medicina, que se siguen utilizando los psicofármacos en este tipo de trastornos, como pasando un poco por alto lo psíquico, y que hay un 60% de reincidencia en los síntomas de estos pacientes a pesar de ser tratados, entre comillas, con estos métodos. Es como si nosotros venimos aquí para decir que hay que dar otro paso más, que hay que acercarse a lo psíquico, que no nos podemos quedar en esa fenomenología de ese comportamiento y hay que ir a buscar las bases psíquicas que ya están descritas. Mira, eso se ve muy bien con la obesidad, ¿no? Traease el libro del doctor, ¿por qué no puedo adelgazar? Las personas obesas, en un porcentaje elevadísimo de casos, se pasan a dieta toda la vida. Toda la vida están a dieta, pierden incluso 20 kilos, 30 kilos, ¿no? Que ya es un peso considerable, pero en el momento en que dejan de hacer la dieta, que además hay muchos fracasos en las dietas, es decir, que son un poco constantes en ese sentido de que enseguida empiezan a fallar la dieta, pues entonces vuelven a recuperar peso. Entonces, esa cuestión, ¿no? Da igual que yo les medique si es que eso es algo que se está objetivando, pese a que están medicados, incluso fíjate en la obesidad, incluso los pacientes que llegan al extremo de operarse, ¿no? Porque ahora, bueno, la reducción de estómago, ¿no? Distintos métodos, pero bueno, que no dejan de ser más pequeñas o grandes, pero son intervenciones quirúrgicas con el riesgo que conlleva, pues incluso esos pacientes que se someten a una reducción de estómago, no todos llegan o consiguen el éxito, pierden peso inicialmente, pero posteriormente lo vuelven a recuperar. ¿Por qué? Porque no se tienen en cuenta todas las cuestiones psíquicas que están en juego, que son determinantes. Fíjate, ahí se ve muy bien cómo son determinantes, ¿no? Claro, hay una cuestión también de agresividad en la conducta del bulímico, porque decimos que es como una reacción frente a los sucesos de su vida o frente a esa historia de deseos que se ha ido construyendo en él, cómo acepta o cómo rechaza las relaciones. Y también hay algo agresivo, como si fueran palabras que no puedo expresar con esas personas con las que tengo el conflicto y las gestiono yo de esa manera, destruyendo y también haciéndome un daño a mí mismo, porque decimos que el tipo no engorda porque vomita, pero se producen problemas graves de salud. Sí, claro, problemas graves de salud. Que pueden llegar a la muerte. Sí, sí, problemas graves de salud importantes, ¿no? Claro, no, es que fíjate esto que decías de la agresividad, de las palabras que no puedo decir, es que incluso hay frases cotidianas que lo muestran, ¿no? Cuando uno está ante algo que le resulta desagradable, pero no puede, no dice esto me lo tengo que tragar, ¿no? No es una situación, no estoy hablando de comida, ¿no? Digo que también el lenguaje nos muestra cómo hay también un componente agresivo, ¿no? Porque, claro, la boca, digamos que es una fuente de satisfacción, de goce. Además, la primera relación que el recién nacido o el niño establece con el mundo es a través de la boca, ¿no? Todo, ¿no? Hay una época del bebé, ¿no? De la fase oral que se relaciona con el mundo a través de la boca. Todo se lo lleva a la boca, lo quiere chupar, lo quiere morder, dependiendo de... Pero, claro, también, ¿no? Que para él es un gesto de amor, ¿no? Todo lo que le resulta se lo lleva a la boca, pero también cuando ya lo mastica y lo destruye, ¿ves? Que está en juego el amor y el... Claro, siempre van a venir unidos en esa relación con el otro. Claro. En ese no poder poseerte, va a haber también una hostilidad en esa dependencia que tenemos al fin y al cabo del otro. Que hay un componente también donde dicen eso de querer poseerte, es que incluso lo incorporo, ¿no? Lo hago mío, me identifico con eso que me como, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, que es muy interesante porque hay pacientes que tienen normalizado estas conductas, como digo, y son secretas y que uno se entera de qué le pasa porque el paciente comienza su tratamiento, habla de otras cosas y te va confesando que lleva a cabo este tipo de prácticas, o que lo hace en ciertos periodos de la vida de situaciones más estresantes, pero como si fuera una parte de su personalidad o de su manera de comportarse y con cierta resistencia también a modificarlo. Hombre, es que decíamos, hay una cuestión inconsciente y aunque de manera consciente el paciente o el sujeto pueda o la persona pueda sufrir o le produzca malestar eso que le pasa, pues hay una satisfacción siempre, hay un goce. Entonces, abandonar algo que a uno le ha hecho gozar, pues es imposible, dice Freud, no se abandona nunca. Entonces, lo que uno tiene que hacer es sumar otras maneras de gozar, gozar de la palabra, poder ponerle palabras a los afectos o a los sentimientos. Claro, pero podríamos decir... Elaborar de otra manera lo que le pasa a uno. Claro, aprender a sustituir, que al fin y al cabo es ese proceso adaptativo necesario que si lo pensamos en el ámbito más primitivo o en el ámbito de las especies, es lógico que la especie que no se adapta a los cambios del medio o las circunstancias desaparece. Pues si lo vemos en nuestra propia vida, también aquellas personas que pueden sustituir son aquellas que tienen un mayor grado de salud o de adaptación social o al entorno. Sí, a ver, es que no... Perdón, pero no me termina de gustar demasiado lo de adaptarse, ¿no? Adaptarse porque es como asumir algo. Y yo creo que se trata más bien de elaborar de otra manera eso que le pasa a uno o las circunstancias en las que está, ¿no? Digo, hacer, pensarlo de otra manera diferente para poder hacerlo de otra manera diferente. Pero, claro, pensarlo de otra manera diferente es algo inconsciente para el sujeto porque cuando hablamos de pensar no se trata de lo que uno rumía ni que eso no es, ¿no? Si no, el pensamiento se ve en acto, en realidad. Según hago, así pienso, no lo que digo, ¿no? Lo que digo es interpretable, siempre es mentiroso, ¿no? Porque es así, ¿no? Siempre está deformado. Entonces lo importante es poder cambiar esas cuestiones inconscientes que determinan que yo me enfrente a la realidad de una manera determinada. Entonces, poder, digamos, abordar la realidad de otra manera. No digo, porque es como muy de psicología, ¿no? Esa cosa de, digo, que se puede decir adaptar, ¿no? Pero lo quería señalar porque es un término que... Que tiende a lo viejo. Sí, a aceptar, ¿no? Cuando no tengo que aceptar, pero hay algo que no me gusta y no me gusta. Y lo que puedo hacer es, pues, reprimir o rechazar, fíjate, ¿no? Pero son dos cosas diferentes y me llevan a dos lugares diferentes. En ese sentido, yo tengo todas esas... Todos los humanos tenemos todas las posibilidades. Entonces, claro, lo que pasa es que cada uno se maneja con unas o con otras. Entonces, trata de sumar formas de... Claro, porque Nasa dice, nada me falta, poseo del futuro los días por venir. Claro. Porque a veces el paciente siente que está fallado, que su síntoma o lo que padece es porque no puede hacerlo de otra manera. Y, sin embargo, el psicoanasi dice que todos somos completos en ese sentido del funcionamiento del aparato, simplemente que hay puntos de regresión, ¿no? De infantilismo en nosotros. Sí, mira, y pensé ahora que dijiste esto, que el infantilismo a veces se manifiesta con el rechazo a la ayuda, ¿no? Porque hay personas que dicen, ¿por qué los demás pueden lo que yo no puedo solo, no? Yo quiero poder solo, pero si uno no puede solo... Primero que no puede solo, nada. Pero es que si ha llegado a un lugar y ve que no puede salir de ahí, ¿cuál es el problema para pedir ayuda? Aunque otros no la necesiten, ¿no? O él crea que no lo necesite, porque siempre es una atribución, ¿no? Que hay una cosa narcisista, ¿no? De no quiero nada del otro, todo lo tengo que hacer yo. Y, además, vivimos en una sociedad que fomenta precisamente todo este tipo de cosas. O sea, que lo de algo tú solo, ¿no? Algo tú... La estructura bulímica pasa como en otras estructuras que hemos visto, que se amolda también, porque hay una bulimia histérica, bulimia psicosomática, bulimia melancólica, es decir, que hay perfiles que casan con las distintas estructuras psíquicas. Claro, es que es lo que decimos siempre, la bulimia sería un síntoma, sin síntoma, sin más, ¿no? Es una enfermedad, pero síntoma, ¿cómo lo tomamos como síntoma? ¿Por qué? Porque, como tú bien decías, puede ser una depresión. A veces la depresión cursa con una desgana y no les gusta comer o no quieren comer o no tienen ningún... Pues no les produce placer el alimento, pero hay otras formas de depresión que son pacientes que, digamos, comen y comen y comen y llegan a la obesidad. Sería un caso. Antes decíamos, por ejemplo, también, ¿no? La neurosis de angustia, los dracones que se pelan, la ansiedad, enseguida la calman comiendo. Es decir, que sí, que nos muestra que, claro, entonces son cosas diferentes, ¿no? Entonces la interpretación para cada uno de los pacientes según la posición es diferente. Claro, la interpretación es esa intervención del psicoanalista que viene a romper, a producir una rajadura, porque si no parece como un círculo vicioso, que cada vez va más. Porque el paciente que está viendo el programa y se identifica con alguno de los síntomas no está solo. Es decir, va a necesitar ayuda para poder salir de eso, para poder modificar esa relación que tiene con el mundo, que al final es eso, una relación que tiene con el mundo, una imposibilidad de decir las cosas de otra manera, de pensarlas de otra manera, que se cree incapaz, pero no es una cuestión de incapacidad. Es que todavía no tiene las relaciones que le propician eso que tiene que vivir. Claro, y eso que también lo señalabas antes, ¿no? Es que yo soy así. Que es también... Yo soy así, me voy a cambiar. Eso es una canción. No, digo, pero hay muchas personas que lo dicen. Pero es muy egoísta. Es muy egoísta decir eso. Es narcisista también, ¿no? Yo soy así, al que no le guste que se aguante. Hay algunas personas que lo llegan a decir. Bueno, mira, ¿qué quieres que te diga? Bueno, si estamos ahí, ya le doy un concorrón, le digo, déjate de tonterías. Claro, se puede cambiar. Siempre se puede cambiar. Además, no hay que pensar en uno. Hay que pensar que uno puede ser de ayuda para otro que nos necesite más. Y cuando pensamos solo en lo que yo puedo, lo que no puedo, no me di cuenta que hay otras personas que van a depender de mí y que a mí me han ayudado también para ser el que soy. Entonces, tengo que pensarme también como un sujeto social, como alguien que en algún momento va a poder ser un espejo para otro. ¿Y qué quiero? ¿Ser un espejo deformado? ¿O ser un espejo de que un joven o alguien se pueda ver reflejado en ese paso que dimos, en esa valentía, en esa cosa y que también tome ese... Claro, nos identificamos a los deseos. Bueno, eso es así si no quiero vengarme, ¿no? Claro, la venganza que hay en determinadas situaciones o en determinadas que está en juego, ¿no? Por ejemplo, en la depresión, ¿no? Bueno, y las parejas se ven muchísimo. Las parejas, exacto. O cuando uno de los miembros de la pareja se deteriora y se deteriora y tal y es al fin y al cabo para vengarse de su pareja. Sí, pero fíjate que la venganza siempre va a caer sobre uno también, ¿no? O sea, por vengarme del otro... Te quedas sin vida. ...mutilo mi vida. Entonces, es una situación realmente grave. Mucho mejor psicoanalizarse porque no hay lugar en las cárceles para tanto delincuente. Así que es mucho mejor vivir en libertad, aprender a hablar y, bueno, aprender también a ser humildes y aceptar que nos equivocamos, que a veces uno tiene hostilidad, pero que no se tiene que quedar detenido en esa hostilidad o en ese deseo de venganza. Que si decíamos que el odio y el amor van unidos, bueno, pero que podamos pasar de una cosa a otra. Sí, además que también tolerar lo que no coincide con el ideal que yo tengo en el otro o en la situación, ¿no? Porque nunca va a coincidir. Entonces, porque iba a decir la falta, pero no es una falta, es que simplemente no coincide con el ideal que yo tengo, el ideal de cómo tiene que ser mi cuerpo, cómo tiene, por ejemplo, o cómo tengo que hacer las cosas, o cómo tiene que ser mi pareja, o cómo tiene que ser mi trabajo. Nunca va a coincidir con ese ideal que uno tiene. Pero, mate, si tolero esas pequeñas diferencias, pues gano muchas cosas. Sí, doctora, la soledad es autodestructiva. Total. Y por eso es mejor poder tener a alguien con que hablar. Además, el psicoanalista es una función, no es una persona, es un lugar que también se va modificando conforme el paciente se va modificando. Y eso es lo bueno. Bueno, pues tenemos consultas de los oyentes, pero las vamos a tomar en el próximo programa, porque hoy nos quedamos sin tiempo. Les recordamos que tienen a su disposición un zon de correo electrónico, psicoanalisisalacarta.gmail.com que nos pueden escribir, que nos pueden sugerir sus propuestas o consultar sus dudas al respecto de algo que les esté ocasionando. Y que tenemos un departamento de clínica, el departamento de clínica Grupo Cero, con psicoanalistas que están a su disposición, que les atienden en Madrid, pero que también les atienden en las consultas telefónicas online. Tenemos una formación continua que pueden consultarnos con total confianza y que les indicaremos la mejor opción posible para aquello que ustedes necesiten. Nosotros continuamos con esta labor. Sí, con nuestra labor, con nuestros temas. Hablaremos más de la bulimia, porque hoy hemos hecho como un recorrido general, pero también a lo mejor si están interesados, si nos quieren comentar algún caso en específico, podemos señalar también. Exactamente, exactamente. Y también adquirir este libro, Medicina psicosomática, Trastornos alimentarios, Anorexia, Bulimia y Obesidad, de la editorial Grupo Cero. Un interesante texto, también con su complejidad, para que ustedes vean cómo se puede leer desde el psicoanálisis. Y bueno, recordarles que si usted es un profesional de la salud, pues también tiene un compromiso con su formación y el psicoanálisis puede ser un instrumento científico muy interesante para su práctica diaria. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. ¡Gracias!